La 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Tallinn fue el escenario del estreno de Dos Fridas, una coproducción de México y Costa Rica, dirigida por Ishtar Justin Gutiérrez, inspirada en la relación de la enfermera que cuidó a Frida Kahlo en sus últimos días de vida. La película fue estrenada a nivel mundial y en competencia en el marco del certamen de la capital de Estonia, de clase A, y considerado el más importante del norte de Europa, en el que Dos Fridas compite en la principal sección, con otros 18 largometrajes de todo el mundo. Bueno, estamos muy emocionados con esta selección. Tallinn Black Nights es un gran festival y es una ventana muy importante para la película, para que se difunda en el mundo y creo que que este festival nos puede también impulsar a nivel internacional para su difusión. La cinta, cuyo papel principal, el de la enfermera, está interpretado por la actriz portuguesa María de Medeiros, navega por el universo de Kahlo, su relación con su enfermera y la fascinación de esta por el personaje, pero sin un tono documental y abandona el realismo de la historia para reflexionar sobre el tema de la muerte. Dos Fridas nace a partir del descubrimiento de Judí Ferreto, la enfermera de Frida Kahlo, quien era costarricense y quien cuidó a Frida en sus últimos años de vida. También cuidó a Diego Rivera y luego ella se quedó viviendo en México y se mimetizó con el personaje de Frida. El filme, fruto de un trabajo de ocho años, representa a México y a Costa Rica en la sección oficial de Talín, un vasto festival de cine que comenzó el pasado 16 de noviembre y anunciará sus palmares el próximo 2 de diciembre y en el que en la selección de óperas primas también compite la cinta mexicana Noches de Julio, de Axel Muñoz. Con información e imágenes de David del Río enviado, Notimex.